¿Estás cansado de que tus amiibos o figuras favoritas no luzcan como deben porque se ocultan unos con otros en tu repisa? En este video te enseñaré cómo crear un estante de exhibición impreso en 3D para que los puedas disfrutar como mereces. Aprovecho además para probar la Ender 5 S1, una de las más recientes impresoras de Creality que nos acaban de mandar para probar sus nuevas funciones. Esta impresora tiene una estructura en forma de cubo, lo que la hace muy sólida al momento de imprimir, pero también es la que más tiempo me ha llevado en armar. Esta es la quinta impresora diferente que pruebo de Creality y algo que me gusta mucho es que sus materiales siempre se sienten de alta calidad. Así se ve una vez que sacas todo de la caja y lo primero es unir todos los postes a la base evitando que el michi se coma los cables. Cada poste está marcado con un número y color para saber dónde van y tras fijar los postes colocamos el soporte superior que lleva el cabezal de impresión. Puedes usar una de las protecciones que vienen en la caja para sostener la cama de impresión y atornillarla hacia los tubos de su base. Se colocan también un par de soportes de plástico para darle más estabilidad y que no se mueva nada de nada al subir y bajar. Toda esta pieza se une desde la parte de atrás a la estructura principal y se fija bien con sus tornillos y un par de diagonales de plástico para que quede súper firme. Las bondades de esta impresora son, como había mencionado, un diseño en forma de cubo para una máxima estabilidad. Esta es la primera impresora que no me cuesta nada de trabajo calibrar gracias a su nivelación automática y su fácil acceso a las perillas de la cama. Tiene un extrusor directo que alcanza hasta 300 grados para que te pongas bien cachondo y si eres un impaciente como yo, lo mejor es que puede imprimir a una velocidad de hasta 250 milímetros por segundo, lo cual va a ser muy interesante para este proyecto, ya que con otras impresoras podría tardar casi 10 horas en imprimir. Me entraron las ganas de hacer este proyecto porque descubrí que existía en Amazon un estante de acrílico muy popular con más de 4 mil reseñas, que parecía bueno, bonito, pero nada barato. ¿408 pesos? Me parecía un costo muy elevado para algo tan simple como un estante pequeño, así que me dije, seguro lo puedo hacer por mucho menos dinero. No soy un modelador experimentado, pero me puse a modelar el stand en la página de Tinkercad que te permite hacer diseños rápidos de manera gratuita. Usé medidas muy similares a las que había en una de las fotos de Amazon y las adapté para que copiaran bien según el tamaño de mi repisa. Lo diseñé pensando en que fuera muy barato de imprimir, pero suficientemente resistente para no deformarse con el peso de las figuras. Como es un diseño que no requiere gran detalle, usé la calidad más baja a 250 milímetros por segundo y me marcó que tardaría solo 3 horas y 18 minutos a 57 pesos mexicanos, pero esto usando filamento caro. Una vez que le puse un filamento más económico de 350 pesos el kilo, el costo bajó hasta 39.50. En el timelapse se puede observar lo bien que trabajó esta impresora, que tras la primer calibración imprimió unas paredes muy lisas, consistentes, sin nada de líneas raras o hilos sueltos entre capas, pero lo que sí ocurrió y que ya me esperaba la verdad, es que al usar un filamento barato, una estructura delgada y velocidad de impresión muy alta, el modelo presentó distorsiones en los bordes y con un poco de presión se quebró una parte, cosas que pude corregir bajando la velocidad a 120 milímetros por segundo, que es la recomendada por la marca, y que esta vez quedó más resistente y con un acabado perfecto, durando unas 4 horas y 45 minutos en imprimir. Para sostener el estante, modelé un par de postes rectangulares que me tomó unos 15 minutos en imprimir a 250 milímetros, pero al momento de sacarlos sentí que estaban muy delgados y podrían llegar a doblarse fácilmente, así que hice una segunda versión con más cuerpo y una mayor área para pegarlos al estante. El par de postes costó unos 4 pesos, esta vez quise probar un pegamento que tenía por ahí y que se suele usar para pegar cuadros a la pared. Normalmente seca en unos 20 minutos, pero yo lo dejé secando toda la noche para no tener problemas al momento de montar las figuras. A cada estante le caben unos 9 amibos, así que imprimí un segundo estante para que copiaran todos, dando un costo de $87 pesos por ambos estantes. Ahora cada amibos luce perfectamente y puedes apreciarlos como se debe. Así que creo que el primer proyecto para esta Ender 5 S1 ha sido todo un éxito. Y si te llamó la atención esta impresora, abajo en la descripción te dejo el link de la marca. Te dejo también un enlace para que descargues los modelos que imprimí en este video y puedas exhibir mejor tus figuras en tus propios estantes. Yo soy Folly y nos vemos en el próximo video.